Por los novios esta tarde, vamos a hablar a los novios, los recién casados Vamos a hablar a las mujeres solteras que están esta tarde acompañándonos Los hombres solteros y los músicos A ver cómo está el ambiente, esta tarde van a bailar Lalo y su banda, esto suena más o menos así Vamos a bailar con este vacilón compito A ver, vamos a una cumbiecita, vamos a partir bien relajados Para toda la gente que nos está viendo Y para la gente también que está disfrutando acá en Pelancura Veo harto en Pelancura Eso es compito, póngale mal A ver, las palmas arriba, todo el mundo haciendo la fiesta Y con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y con las palmas arriba, siganla, come, 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 come Desde Pelipina con cariño Baila, baila A gozar, a gozar Para todas las solteras y solteras de la región Para la gente de San Antonio, Pelancura La gente de Yueñiro, Pertegena La gente de Talagante Venga Arriba esa palma, salva la fiesta Mérgale Con Lalo y su banda ¡Viva palma! ¡Viva palma! La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba Cuando llegan las horas de la tarde en que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan aquellos paraguas de vuelos a bajar de donde te conocí No recuerdo con aquel paisaje en siglos que estoy pintando y estando como yo Ya pinté aunque el árbol me pago en que me cubre cosas cuando calienta el sol Caliente, caliente, vivo, caliente, caliente, estoy yo Los que están bailando son calientes, los que están sentados son calientes Los que están pelados son calientes, los de sombrero son calientes Todas las solteras son calientes, todos los solteros son calientes Los separados son calientes, todos los fíbulos son calientes y el animador regaliente y vivo allí y cantó el paisaje sabanero porque allí se llenaron tan solo mi resuelto vení ya voy negro, ya voy negro igual que no sé corazón vení vení más cerca de mí ven a los orantes ven a acompañarme ven a a este ven a las ola ven a acompañarme ven a Mission ven a las ola como en Jillian y el pojo icop clean con mi 夏 y el we si los i en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltaré en un pie! ¡Vamos chiquillos! ¡Saltaré en un pie! ¡Vamos amigas! ¡Saltaré en un pie! ¡Saltaré en un pie! ¡No vuelvas! ¡Saltaré en un pie! ¡Saltaré en un pie! ¡En el otro pie! ¡En el otro pie! ¡Póquen un desastre! ¡Homé! ¡Sigue la��! ¡Para que bailan! ¡Para la barba y su onda! ¡Para todo Chile puede cual! ¡Allá va el libre! ¡Salud de la concepción Copila! ¡Y la fue más arriba! ¡¡Saltaré en un pie! ¡Saltaré en un pie! ¡Saltaré en un pie! Y las palmas arriba de la gente en San Antonio ¡Feliz Navidad! Ahora sigue el vacío y las palmas arriba de todo el mundo Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Sigue la cúlmina! Queremos saludar a las mujeres que matan en la casa ¿Dónde está el grito de las mujeres que matan en la casa? Las mujeres que le pegan a los hombros ¿A dónde le pegan, mijita? Le pegan aquí, en la cabeza, en la cara, en el cuello, en el pecho, en el más allá ¡Sí, ya la cúlmina! ¡Baila, baila! ¡Sí, ya la cúlmina! ¡Sí! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, ya la cúlmina! ¡Qué se llamaba piedra! Estaba comprometida ¡Estaba comprometida con un dorito de sociedad! Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Y anoche me la comí, saludos de mi canal Estaba comprometida, estaba comprometida Con un tonito de sociedad Ella me pidió permiso para juntar y el matrimonio Con un tonito pintado que no llamaban Antonio Ella me pidió permiso para juntar y el matrimonio Porque era que se decía que ese tonito es un demonio Ay, 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 la vaca blanca cuando subió Ay, 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 la vaca blanca cuando subió Ay, 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 la vaca cuando subió Ay, 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 la vaca blanca cuando subió Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Y anoche se la comió, el tirarrita se la comió Estaba comprometida, estaba comprometida Con un tonito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Y yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Estaba comprometida, estaba comprometida Con un torito de sociedad Y ya me he dicho que me hizo pa' contraer matrimonio Con un torito contando que no la mamá las novia Y ya me he dicho que me hizo pa' contraer matrimonio Oye, ¿qué te decía? Y ese toro es un democimiento, pero Ay, 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 la mamá es la verdad que yo lo subió Ay, 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 la mamá es la verdad que yo lo subió Ay, 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 la mamá es la verdad que yo lo subió Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar en Chile Venimos llegando de una gira internacional Yo llego